¡Vamos! Ahora me marcho de ti Ya que quiero un amor así Confieso que me equivoqué Ahora confieso que este fue mi error No sé que antes el amor Quiero explicar su belleza Lleman sus sentimientos, amor Cuidado de mí a darme cuenta Como es la losa que eres tú Tan fría no tienes sentimientos ¿Cómo te importa la pasión? Porque soy como una rosa Te invitaron de monstruos ¡Vamos!